Música Hola, buenos días Hoy vamos a hacer un trocito de lomo Lo vamos a macerar para luego hacerlo asado Tengo un trozo de lomo de 3 cuartos de kilo Preferentemente de dos colores Que es la parte que toca al cuello, a la cabeza del lomo Y bueno, aquí tenemos un bol Que es donde vamos a echar la mezcla Y os voy diciendo las especias que vamos a utilizar Con la medida de esta cuchara de postre Vamos a poner una de ajo en polvo Una de sal Una media, perdón, de comino Ya sabemos que el comino es una especia Pues que es fuerte, eh Una de orégano Jengibre Y una de pimenta Aquí tenemos el zumo de dos limones Son 100 100 mililitros Ponemos limón Que es un ablandador de carne Y lo que haremos será Bueno, pues mezclarlo bien Ya que tenemos hecha la mezcla Colocamos el trozo de lomo Y luego embadurnamos bien Tienes que coger un recipiente Lo más justito Para la pieza de carne Y lo vamos a llevar a la nevera 24 horas A las horas le daremos la vuelta Y así para que coja por todos sitios Y ya veréis que temecito que va a quedar Con el limón Bueno, pues lo vamos a dejar así Lo vamos a llevar a la nevera Pero tapándolo con un trozo de papel film Para que no coja sabores Pero bueno, ya veréis que bien huele la nevera Cuando lleve esto unas horitas ahí Bueno, pues lo cerramos bien Y lo llevamos a la nevera Después de 24 horas Lo iba a tener De un día para otro Pero al final, bueno Pues aquí Durante 24 horas Dos días Y le iba dando la vuelta La última fue esta mañana En total le había dado Unas cuatro vueltas Y bueno Iba ¿Os fijáis? Iba a tirar la bandeja Bueno Tengo aquí Tienes que coger un recipiente Lo más justo Que sea para la pieza que vais a hacer Yo tengo Este Esto que lo compro en Mercadona Con tapa de cartón Comida para llevar Y me va a ir estupendo para hacerlo Lo voy a hacer en la olla Primero lo voy a hacer a sal Pero lo voy a hacer a la sal Tengo aquí Sal gruesa Y vamos a cubrir el fondo Con esto Ya hay bastante Y ahora vamos a coger la pieza del lomo Y la vamos a colocar ahí ¿Veis? Que cae vamos Estupendo Que no Pues le ponéis un trozo de papel de horno Tengo un vídeo donde hago pechuga A la sal Y ahí os enseño Cómo pongo pues eso Papel de horno Bueno Lo vamos a subir Bien, bien Se hace dejar por los lados Apretando si hace falta Hasta que nos quede Bien cubierto Ya lo tenemos cubierto Y ahora le vamos a echar Agua por encima Esto hace Que se me desca un poquito la sal Y se haga el caparazón Más compacto Así Y ahora ya Pues lo vamos a colocar Dentro de la cubeta Ahora le echo para acá Para que lo veáis bien Y me sobran deditos Pero bueno Ya está colocado Vamos a colocar Yo lo voy a hacer al lado ya Vamos a colocar Una cubeta Y vamos a elegir Menú horno Horno Ajuste el tiempo de cocción Los 30 minutos que traen El proceso de cocción comienza Y le vamos a poner A 90 grados 90 grados Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es ponerle la tapa a horno Si lo queréis hacer En el horno convencional Tendréis que poner Por cada kilo de carne Es media hora Es una hora, perdón No, por cada kilo de carne Es una hora Estos son tres cuartos De kilo Entonces en el horno Lo hacéis Pues ponéis Tres cuartos de hora Yo aquí solo Ve 30 minutos ¿Por qué? Este espacio es muy reducido No es como un horno grande ¿Vale? Aquí queda más concentrado Entonces aquí lo ponemos bajito Porque ahora le vamos a poner La tapa a horno ¿Qué pasa? Si sumamos Los 90 grados de aquí Y los grados de la tapa Nos cargamos la olla ¿Eh? Porque eso es un espacio Muy reducido Yo he visto recetas A 180 grados la olla Y 200 la tapa a horno Imaginarnos 380 grados En una cosita así Tiene que explotar Tiene que derretirse Bueno Ahora le colocamos la tapa Y la tapa doradora Y programamos Aquí tenemos los dos mandos Y entonces ponemos El tiempo Los 30 minutos igual Y temperatura Ya lo tengo A 175 grados ¿Ves? Se levanta el asa Se cierra Entonces esto No va a ir todo el rato ¿Eh? Porque hay veces Que me preguntáis ¿Cómo es que funciona esto? Bueno Esto en cuanto Va cogiendo temperatura Pues se va parando Porque si no Imaginaos que no para La que se lía Bueno y dejaremos Que termine El tiempo El tiempo de la olla Hace 5 minutos Que acaba de terminar Pero no la he tocado La he dejado ahí En mantenimiento Y la tapa Acaba de terminar ahora Cancelamos Cancelado Y retiramos La tapa horno Y ahora vamos a ver Cómo está este lomo Bueno pues esto está Yo creo que esto Pues sí Ya está ¿Veis? Como se hacen Unas pequeñas grietas Eso quiere decir Que ya está ¿Veis? Ya se ha hecho Una buena corteza Ahora lo vamos a sacar Y vamos a dejar Que enfríe Bueno mirad Lo he ido a sacar Y veo que la corteza Pues ya me sale De una pieza A ver si se ve bien ¿Veis? Esto Cuidado Que pela ¿Veis? Estupendo Y ahora sí Ahora sacamos El lomo Y lo colocamos En la madera Para cortar Bueno mirad Como se ha quedado Todo en una cortecita ¿Veis? Lo he sacado Y ha quedado estupendo Casi no ha quedado Nada de sal Si tenía algunos granitos Pues lo sacáis Y ahora vamos a dejar Que se enfríe Un poquito Que repose Para cortarlo ¿Veis? Pues venga Aún está un poquito Calentito Pero le vamos a dar El corte Que ya es hora Y hay hambre ¿Vale? Bueno pues cogemos Un cuchillito Que esté así Lo mejor afilado posible Y vamos a ir cortando Como veis El color Es estupendo Mirad que jugoso ha quedado ¿Veis? Mirad como sale el jugo Bueno pues lo vamos a cortar Lo más finito que podamos Nosotros hoy Nos vamos a hacer un bocadillo Cada uno le va a poner Lo que quiera No va a quedar nada Eso desde luego Pero si quedara Una manera De mantenerlo Muy bien Es Poniéndolo Las rodajitas En una bandeja Y cubriéndolos Con aceite de oliva Así Mantendremos Nuestro lomo Bien jugoso Y bueno Ya digo Si lo dejáis reposar más Mejor se corta Pero Es la hora de cenar Y aquí Ya hay hambre Cortaremos Ya os digo Lo más finito Que podamos El color Ya lo veis Que queda estupendo Con estos tiempos Que os he dado Voy a cortarlo todo Y os enseño Como queda Al final Así Con su panecito Y todas esas cosas Y aquí tenemos Ese rico Lomo a la sal Que bueno Con el adobito Que le habíamos hecho Está de jugoso Increíble Y bueno Pues eso Nosotros no lo vamos A comer en bocata Mirad Pedazo de bocata Con un buen Tomate Untado Aceite de oliva Y luego Cada uno Que se ponga Lo que quiera Voy a poner Unos trocitos De queso de cabra Unas rodajitas Para que cada uno Se ponga Y salsa Pues nos lo comeremos Con salsa barbacoa Por aquello De echarle algo Pero os digo Que solo así Está exquisito Y bueno Pues nada Hoy Acabamos así ¿Qué os parece? Mañana Otra recetita Muchísimas gracias Y un besito Muy grande